Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, hoy vamos a continuar con un nuevo evento de Halloween que hay en GTA Online que ha regresado del anterior año, que este es el evento de slashers, de asesinos que hay repartidos por el mapa en este evento de Halloween pues un NPC asesino aparecerá en ciertas zonas del mapa cerca nuestro pues para hacernos la automorición, en el juego hay 5 tipos de asesinos que están inspirados en villanos clásicos de filmes de terror a cada tipo de slasher, asesinos como Jason, Freddy Krueger, Pennywise, este asunto que ya saben que a Rockstar le gustan mucho pues estos clásicos en el Halloween y los requisitos para activar este evento que hay para que te aparezcan es obviamente no estar en una propiedad, no estar dentro de una construcción por así decirlo, en tu casa o algo no tienes que estar en el modo libre, al aire libre el asunto, tienen que ser entre las 9pm 21 horas a las 5 de la mañana, 5pm en el juego, ok, entre ese horario te van a aparecer, tienes que estar a pie en un vehículo normal no vehículos especiales como helicópteros, aviones o la opresor, ok, tienes que estar a pie o coche normal tienen que haber pasado 16 minutos mínimo desde que te uniste a la sesión y estar dentro, importante, del área de spawn del asesino seleccionado, ok, que más adelante les diré las localizaciones este evento se va a terminar pues cuando mates al asesino o el asesino te mate o te salgas del área, ok, o termine en la hora obviamente ahora a continuación les pondré rápidamente acá el asunto las ubicaciones que tenemos The Clown, el payaso que se encuentra en toda la zona de la ciudad Dasiko, ok, que está de Vinewood a la base militar o los alrededores de esta base militar les estaré poniendo en el mapa las localizaciones exactas luego tenemos The Driver, el conductor, que hay dos zonas en este caso es la zona de construcción que es como una pista de cross, ponle y el Maze Bank Arena, ok, en esos dos lugares va a aparecer luego tenemos The Slasher, que es el asesino en general que está por toda la zona norte del mapa, ok, que la estoy dejando acá también como curiosidad y nuevo mecánica que implementaron este año es que hay un 50% de probabilidades de que algunos de los anteriores asesinos ya sea The Clown, The Psycho, The Driver, ok, cualquiera pues sea un clon tuyo, que sea un clon del jugador con acá con las manos ensangrentadas, versión todo maníaco, versión todo insano ok, y pues bueno, esto va a ser simplemente probabilidad 50% se ubica en las mismas localizaciones de spawn de los otros asesinos, ok, puedes ir a, no sé, ir a la ubicación de The Clown o algo así, a la ciudad y hay un 50% de probabilidades de que en lugar de que aparezca el payaso aparezca tu, aparezca tu yo, tu otro yo, tu clon acá para matarte, ok y algo curioso es que este clon no se moverá cuando el jugador esté quieto sino cuando tú avances, él también va a avanzar así como calcando tus movimientos así que está bastante curioso el asunto este es el evento de asesinos de Halloween de este año nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!